Una de las cosas fascinantes que más me atrae de este viaje es que de los cuatro elementos de la naturaleza voy a transportarme a través de tres, aire, tierra y agua respectivamente. En este caso especial en donde inicio un nuevo proyecto entiendo que aún estoy por descubrir un horizonte más con una o muchas historias muy significativas. Eso hace que para mí también haya fuego. Para muchas personas el poder significa tener propiedades, autos, empresas, muchos capitales, pero para mí el poder radica en la posibilidad de llegar a esos lugares ocultos muy poco visibles para la gran masa que es la sociedad. Desde hace más de seis años estoy recorriendo diferentes localidades y lugares de este extraño país llamado Colombia. Esos sitios a los que la mayoría de la gente no suele ir y muchas veces ni siquiera conoce. Trato de buscar un camino que me lleve a esos paraísos perdidos en donde a pesar de tanta belleza siempre se encuentran historias tristes y desoladoras, sin embargo mirando esta dura realidad que es así, real, esta no es una historia de fatalidad. El viaje por el río es absolutamente maravilloso y todo lo que podemos ver es encantador. Resulta absurdo que con tanta belleza este sea uno de los lugares en donde más se vulneren y ataquen a sus habitantes y que este gobierno dictatorial sea tan indiferente y ciego con los problemas que mantiene esta población. Aún así en cada destino siempre hay una bienvenida y un caluroso recibimiento. El propósito de este recorrido es documentar cómo tres razas y culturas que se han diferentes se encuentran en un solo sitio y con un solo objetivo, aprender educando. Los indígenas del bajo atrato están recibiendo fundamentos pedagógicos para diseñar su propio proyecto educativo que rescate y fortalezca la cultura de los pueblos indígenas desde sus saberes, valores y habilidades propias. Están navegando por el río de los conocimientos. Pero más que nada es una nueva aventura para mí, llegar a estos lugares entrañablemente escondidos pero con muchas cosas por descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!